Una tienda, delhi, gourmet, básicamente comercializamos con el placer nuestra especialidad, comida para llevar, inclusive hacemos catering. Hicimos una recuperación, un estudio de qué es lo que come el venezolano todos los días y lo llevamos a un nivel que para nosotros como cocineros no da paz. Tratamos de llevar recetas sencillas a posiciones sublimes. Tenemos un menú para comer en el sitio, básicamente está hecho de ensaladas, más o menos como una especie de ensaladas riquísimas. Tenemos pizzas también, son unas pizzas gourmet, son unas pizzas de masa finita con ingredientes como portobelo, tomates secos, parmesano rellano, rúgula. También tenemos hamburguesas, pastas, ceviches, pastas asiáticas que son elaboradas a base de soya. Hay una pizza rústica que tiene berenjenas, tomates secos, aceitunas, calamatas, queso de cabra, que yo creo que es rúgula, es una pizza que me ha preferido. Pero tenemos pastichos, muchos tipos de pastichos, pastichos de ojo, de ricota, de vegetariano, de berenjena, de carnes, de pollo clásico. Tenemos pastas para llevar, salsas listas ya. O sea, tratamos de incluir ingredientes de primera en la elaboración.